Hola estoico, en la vastedad de este mundo, poblado por una diversidad de seres y pensamientos, es natural que algunos individuos se sientan desubicados, como si no pertenecieran a ningún lugar o momento específico. German Jesse, el excepcional escritor que supo explorar las complejidades de la mente y del espíritu humano, nos dejó una afirmación que resuena con fuerza en aquellos que nos sentimos ajenos a todo. ¿Quién no encaja en este mundo? Está cerca de encontrarse a sí mismo. Al leer esta frase, no puedo evitar reflexionar sobre mi propia experiencia y sobre la de tantos otros que, al igual que yo, se han sentido en algún momento como extraños en un mundo que parece girar a un ritmo distinto al nuestro. ¿Qué significa en realidad no encajar en este mundo? ¿Es acaso una señal de que estamos destinados a no encontrar nuestro lugar en la existencia? O más bien, es una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente y cuál es nuestro propósito en esta vida. Jesse, con su profunda sensibilidad y su aguda percepción de la condición humana, sugiere que la sensación de no encajar en este mundo puede ser el punto de partida para un viaje interior hacia el autoconocimiento y la autenticidad. En un mundo que nos empuja constantemente a conformarnos, a seguir las reglas establecidas y a ajustarnos a un molde preestablecido, la sensación de no encajar puede ser un llamado a la rebelión, a la búsqueda de nuestra propia voz y de nuestro propio camino. Es cierto que vivir en disonancia con el mundo que nos rodea puede resultar doloroso y solitario. Sentirnos incomprendidos o marginados por aquellos que nos rodean puede hacer que nos cuestionemos nuestra valía y nuestra identidad. Sin embargo, en medio de esa desolación puede surgir una chispa de autenticidad, una llama de verdad que nos impulse a buscar nuestra verdadera esencia, más allá de las apariencias y las expectativas externas. En mi propia vida he experimentado esa sensación de no encajar en este mundo en varias ocasiones. En momentos de profunda introspección he sentido que mis valores, mis creencias y mis sueños chocan con las convenciones sociales y las normas establecidas. He sentido la presión de encajar en un molde que no me pertenece, de seguir un camino trazado por otros en lugar de forjar mi propio destino. Pero cada vez que he sentido esa disonancia, cada vez que me he sentido como un extraño en un mundo que no comprende mis anhelos y mis inquietudes, he encontrado la fuerza para mirar en mi interior y buscar las respuestas que tanto anhelo. He descubierto que en la soledad de la no pertenencia, en la incomodidad de la diferencia, se esconde la oportunidad de descubrir quién soy realmente y hacia dónde quiero dirigirme. Encontrarse a uno mismo, como sugiere Gese, no es un proceso fácil ni exento de dolor. Requiere valentía, honestidad y una profunda conexión con nuestra propia verdad. Requiere despojarse de las máscaras que nos hemos puesto para complacer a los demás y abrazar nuestra autenticidad con todas sus luces y sombras. Requiere aceptar que en ese proceso de descubrimiento podemos encontrar a personas que nos apoyen, pero también a otras que nos cuestionen y nos juzguen. Pero en medio de esa incertidumbre y esa vulnerabilidad, hay un inmenso regalo que nos aguarda. La posibilidad de vivir una vida auténtica, plena de significado y en armonía con nuestra verdadera naturaleza. Quien no encaja en este mundo, está cerca de encontrarse a sí mismo, porque en esa incomodidad y en esa rebeldía se encuentra el camino hacia la verdadera libertad y la verdadera felicidad. Así que hoy, al leer esas palabras de Germán Gese, me siento agradecido por todas las veces que he sentido que no encajo en este mundo. Porque en esos momentos de desubicación y desolación, he encontrado la oportunidad de reencontrarme con mi esencia, de abrazar mi singularidad y de seguir mi propio camino, incluso si eso significa alejarme de lo convencional y lo establecido. Y en ese viaje hacia el autoconocimiento y la autenticidad, he encontrado una profunda paz y una inagotable fuente de inspiración que ilumina mi camino en medio de la oscuridad. Porque al final del día, lo importante no es encajar en este mundo, sino encajar en uno mismo. Y quien no encaja en este mundo, está más cerca que nunca de encontrar su verdadera esencia, su auténtica voz y su propósito en la vida. Y en ese encuentro consigo mismo, reside la verdadera dicha y la verdadera plenitud que tanto anhelamos.